De verdad que no me había animado a opinar sobre lo que sucedió en los pasados Oscar y sobre la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rose. Todas las redes están inundadas con opiniones, análisis, el video se repite de toda forma. Bueno, de hecho, he visto hasta una animación que hicieron donde aparece Will Smith subiendo y Chris Rose se coloca como un karateka, da una voltereta y hace como ¡uh! Y Will Smith no llega a darle la cachetada a Chris Rose. Ya estamos totalmente saturados en todas las redes. La gente fuera de las redes solo habla de eso. Y yo dije, bueno, ¿qué yo voy a opinar? Voy a decir lo mismo que todo el mundo ha estado comentando. Pero de repente comencé a hacer algunas investigaciones por mi parte y entonces de repente he descubierto ciertas cosas. Por ejemplo, al otro día del Oscar, de una vez en las redes, se subió la... comenzó a robar la excusa que Will Smith daba excusándose con los organizadores de la academia, con los fans y diciendo que estaba muy arrepentido por esto y que esperaba que la academia volviera a invitarlo. De repente, no sé si fue ayer o hoy, me etiquetan una publicación de Chris Rock donde éste pide excusa también a la familia de Will Smith, a su esposa, Jade. Y hace como un análisis breve de que él traspasó la frontera de los límites y que no volverá a hacerle abajo la foto de él. Fui a las redes de ambos y encontré la excusa de Will Smith, el texto donde él pedía perdón. Es lo más reciente que Will Smith ha subido en sus redes. Fui a Instagram específicamente. Pueden encontrarlo, pueden verlo. Pero también me fui a las redes de Chris Rock y esa disculpa, no la encontré en ningún lado. De hecho, la última publicación que hizo Chris Rock en sus redes es de un World Tour que él tiene sobre una serie de presentaciones sobre su más reciente Stand Up. Y para confirmar la cosa, ahorita, de repente, vuelvo y abro y veo que una de las redes me manda una notificación diciendo que yo compartí una noticia falsa, o sea, la disculpa de Chris Rock. Las opiniones están divididas, la gente está confundida. Solamente en esta semana se ha hablado de eso y me parece que la semana siguiente o parte se seguirá hablando de esta situación. Muchos haciendo empatía con Jade y su enfermedad y diciendo, sí, hasta yo mismo, si alguien ofendiera a mi pareja, también le entraba a puñetazos. Y otro diciendo que Chris Rock fue un gran profesional porque a pesar de que no hizo bien tomar en su boca un chiste a pesar de una persona que estaba enferma, con una condición, una enfermedad que determinó que estuviera así físicamente, a pesar del bocetón, a pesar de la vergüenza pública, él siguió improvisando con el mismo ánimo y terminó su participación. Es un tipo muy profesional. ¿Quién tiene la razón? Bueno, yo pienso que este tipo de chiste siempre se hace. Todos los años en el Oscar es común, es tradicional, todos los actores lo esperan, que el presentador, que generalmente es un cómico, haga chistes de los actores que están nominados y que generalmente sientan alante y que la cámara una vez va enfocando en la medida que el cómico maestro de ceremonia va mencionando. Todo el mundo ve esto natural y he escuchado chistes que hasta se pasan de las rayas y todo el mundo se lo goza. ¿Qué estuvo mal? Bueno, ya Jade anteriormente había hablado en sus redes, había hecho pública y las redes y las páginas de farándula habían comentado esto que ella publicó y que había dicho que públicamente decía que sufre de una enfermedad que le provocaba la caída del pelo y que estaba cansada de utilizar peluca y que esta enfermedad le había provocado muchos problemas emocionales, de depresión y que sus hijos, su madre y hasta su esposo Will Smith en un momento determinado se rasparon la cabeza para identificarse con ella y para que ella se sintiera apoyada por sus familiares. Pero bueno, creo que en el escenario, en vivo, transmitiendo este evento ante millones de personas no era el lugar para arreglar cuentas. Pienso que si Chris no debió mencionar ni meterse con Jade y mencionar su enfermedad en un chiste, también pienso que Will Smith falló porque él debió resolver su problema en el camerino y si se querían ir a los puños con él, ir al camerino fuera, pero no en el escenario porque muchas personas tenían mucho tiempo preparándose y de repente llegó el momento para que lo invitaran, para lucírsela en este evento y de repente, pues esta situación la wow, la ilusión a todos. Ya después del Oscar, de lo único que se habla es de la galleta que le dio Will Smith a Chris Rock. Siempre sale un listado, la gente comenta tal o cual película, no me gustó, no me pareció bien que le nominaran tal o cual, que le entregaran el Oscar a fulano o fulano. No, este año la conversación ha sido esta galleta. Y bueno, han surgido todo tipo de comentarios, analistas, hasta psicólogos, productores, gente común, fans, hablando sobre este suceso, que si fue un montaje de la academia para subir el rating de los premios porque en los años pasados el rating ha estado más bajito de lo que normalmente siempre ha tenido. Que si no fue un montaje, que si fue algo espontáneo de Will Smith, yo me quedo también confusa porque de verdad soy de la escuela, soy de las que pienso y he visto cuando he estado en premiaciones y he estado frente al escenario o detrás del escenario y cuando suceden cosas que no están en el guión, que se ha salido de la urna, inmediatamente cortan el director de cámara allá en el switch, se van a comerciales de una vez. Pero yo veo que las cámaras estaban ahí, le enfocaron a Will cuando se estaba riendo y de repente se puso serio, cuando subió al escenario, le dio la galleta a Chris Rock, la cámara sigue enfocándolo, se sienta y desde ahí, desde su asiento, Will Smith le gocea a Chris Rock que no vuelvas a tomar el nombre de mi esposa en tu boca. Y la cámara está ahí encima de Will Smith y de Rock. Entonces yo digo, como que me pone a pensar, como que me pone a pensar, porque si hubiera sido algo no planificado, una vez para corta se van a comerciales. Bueno, si en verdad fue una actitud espontánea de Will Smith, como dije al principio, debió de resolverlo, no en el escenario, en una zona que él no tenía el derecho de ofender, de aguarle el ánimo a tantas personas que estaban presentes ahí. Él debió de resolver ese asunto fuera del escenario. Un asunto personal fuera del escenario, ya sea una demanda legal, ya sea, e hice la trompada, los puños, una conversación, poner en su puesto a Chris Rock, pero fuera del escenario. Pero entonces fue en el escenario y ha opacado todos los actores que era esa noche de su brillo. Si esto fue algo espontáneo, entonces pienso yo que la academia debe tomar medidas porque esto va a sentar un precedente. Generalmente siempre los Oscars contratan cómicos para que sean los maestros de ceremonia del evento, porque de esa forma se hace más dinámico el transcurso de este evento. Generalmente los cómicos hacen su rutina, ellos son quienes hacen su rutina y lo hacen en base a los actores que están nominados, que generalmente los sientan en la primera fila, adelante, para que puedan llegar más rápido al escenario a resumir su estatuilla. Entonces, ¿qué tendría que hacer la academia entonces a partir de ahora si esto no fue un montaje, si se escapó de la mano y fue algo espontáneo de William Smith? Bueno, entonces, tener control del texto, de los chistes del comediante y si el comediante va a utilizar algunos nombres de algunos actores que van a estar sentados ahí en el escenario, pues también contactarlo a ellos y pedir su autorización. Porque quien quita quien, otra premiación, otra persona diga, bueno, William Smith se robó el show, nada más se habla de William Smith por lo que hizo. Y la gente, ah, lo ovacionó y todo. Ah, bueno, pues entonces yo puedo hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo para grabarme el show. ¿Ah? ¿Quién quita que un día llegue un actor cruzado y de repente diga, no, yo no aguanté ese chiste que hicieron conmigo? La academia, los organizadores del evento, que en ese tipo de evento que todo está fríamente calculado, todo está en el guión, todo el mundo tiene un guión en mano, está fríamente calculado, todo está controlado y de repente, aparentemente, algo sale de control que no estaba dentro de lo que yo tenía escrito y ya ensayado y todo. De repente, este evento tan bochornoso, salieron, vamos a decirlo así, públicamente salieron, este, ¿qué? ganadores, bueno, William Smith, solamente se habla de William Smith, que valiente, que defendió a su esposa, bla, 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 bla. Y Chris Rock, Chris Rock tiene actualmente un world tour sobre un stand-up, su más reciente stand-up. Y agárrense, lo que le sucedió en el Oscar, esa galleta, lejos de provocar, este, una reacción del público, de distanciamiento hacia él, agárrense, ha disparado las ventas de boletas de su más reciente show de stand-up. Y no solamente ha disparado las ventas, las preventas de las boletas de su show de stand-up, sino que también han subido los precios, un, casi un 100% del precio que tenía anteriormente, ahora tiene un precio muy superior a como se estaban vendiendo las preventas de sus boletas. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esto? ¿Cuál es la moraleja que nos deja? Bueno, yo no quiero seguir opinando. Yo no quiero seguir opinando. Simplemente me gustaría escuchar sus opiniones. Los leo. Hasta la próxima.